Bueno, pues hola, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde están. Empezamos, somos más o menos como 20 participantes, saludos. Muchos, o sea, yo veo participantes como 4PC, AMD PC y, no sé, Lenovo PC, PC Studio. Es muy chistoso, pero no importa, o sea, no importa. Lo importante es que van a disfrutar este webinar. Esto va a ser, bueno, creo que más o menos es el cuarto o quinto webinar que transmito. Empecé el año pasado, probablemente alguien ya estaba ahí. Y va a ser un webinar un poco más estructurado como fórmula. Normalmente yo solamente transmito una parte como didáctica, pero esta vez quise hacer una cosa un poco más formal. Y además de transmitir un contenido técnico, quise también presentar un poco cuál es mi filosofía, cuál es la filosofía que está detrás de esta clase de webinar, porque yo tengo ideas medio raras en relación a los webinars y las voy a explicar justo ahora. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver unas slides antes de empezar a trabajar con Grasshopper. Nada más que para explicar quién soy. Pues yo soy, actualmente, desde cuando me mudé aquí en México, soy un diseñador industrial italiano, tengo una trayectoria bastante larga. Muchos me preguntan, ¿cuántos años tienes? Pues yo tengo 41 años, no soy un chavito, y me dedico al CAD y al diseño 3D, básicamente desde cuando estas herramientas se estaban desarrollando. Lo vamos a comentar en un rato. Actualmente aquí en México, soy profesor de diseño paramétrico. Empecé hace un mes a enseñar diseño paramétrico en la Universidad Centro. No sé si alguien la conoce, los que viven aquí en el DF o en Ciudad de México ya la conocen. Tengo, aún tengo una escuela, un centro de capacitación en Italia, que también es distribuidor y es un RinoFab Studio en Roma. Soy fundador y soy también director, y enseñé ahí por muchos años, desde cuando empecé este centro. Y era y soy, aún soy asesor-seño de la Confederación Federal de la Industria Italiana, donde me ocupo, ahí me ocupo de diseño y fabricación digital. Entonces voy en las empresas, o sea, me envían en las empresas, y yo voy haciendo asesorías para averiguar cómo hacen las cosas y eventualmente sugerir cómo se pueden hacer de una manera más eficaz y más eficiente, normalmente introduciendo tecnologías de diseño y de fabricación digital. Y si me avisan que alguien más va a unir al webinar. Ok. Y soy un entrenador certificado McNeil y Autodesk. Entonces, cuando doy capacitación, normalmente entrego diplomas que tienen una validez de curso oficial reconocido por estos productores. Y, pues, básicamente, me la paso enseñando, o sea, disfruto muchísimo enseñando, y tuve la oportunidad de enseñar a más de 500 alumnos. Empecé muy temprano, empecé a enseñar como en el 1998, más o menos, y empecé directamente a enseñar a ingenieros, arquitectos y técnicos de la construcción, básicamente. Pero en todos estos años enseñé también en universidades y talleres y charlas presenciales en muchos eventos en Italia, básicamente, sobre todo. Pero cuando no enseño, soy un diseñador industrial. Tengo una trayectoria, empecé, estudié ingeniería de la construcción, que es básicamente una rama de la ingeniería que está muy cerca de la arquitectura, tanto que en Italia un ingeniero de esta categoría se puede registrar, puede trabajar como, sí, industrial, sí, muy bien. Y esta clase de ingeniero puede trabajar también como arquitecto. Pero a mí no me gusta la ingeniería, y al final de cuentas, lo que pasó es que en el 2001, más o menos, empecé a diseñar joyería fina. Y tuve una experiencia de más o menos 13 años diseñando joyería fina. Y además de esto, me dedico a la proyectación, a la visualización, y doy asesorías, por supuesto, y me relajo, básicamente, trabajando en mi tallercido, como en carpintería y banistería. O sea, un trabajo muy analógico para balancear la parte digital. Y, bueno, aquí quise poner dos de los, pues tengo docenas de testimonios, todos muy entusiastas, nunca recibí una crítica, y tengo que admitir que esto es, o sea, es un orgullo para mí. Y, pero, estos son dos testimonios de alumnos que tuve, bueno, esta es una arquitecta de Doha, de Qatar, y ella tenía, por ejemplo, el Mastering Rhino 5, que es un workshop, un taller que hice justo hace unos meses. Y esto, en vez, es un amigo que, o sea, ya somos amigos. Este es de Tampico, aquí en México, pero él atendió un workshop de visualización arquitectónica que hice junto con Frank Architecture, que muchos de ustedes ya conocerán, por supuesto. Es una marca muy famosa en el medio de la visualización arquitectónica. Y, bueno, les quiero comentar cuál es mi trayectoria, nada más para que sepan quién soy, básicamente. Y por qué estamos aquí. Pues yo decidí hacer estos, estos webinars, y los webinars que estoy dando, porque yo, cuando empecé a trabajar con las herramientas CAD, tuve, creo, el mismo problema que muchos tienen. O sea, quería aprender, y entonces empecé a ver tutoriales, webinars, y muchas de estas clases de, vamos a decir, transmisiones de información. Y me di cuenta que perdí muchísimo tiempo. O sea, hoy por hoy, si pienso todo lo que hice, me doy cuenta que perdí muchísimo tiempo. Hasta que no decidí de invertir seriamente un poco del tiempo para capacitarme, como debe de ser. Entonces, empecé a tomar cursos. Y estamos hablando que aún no existía Windows cuando tomé un curso de 3D Studio R3. No era 3DS Max, como lo conocemos hoy. Entonces, estamos hablando de las primeras versiones de 3D Studio. Trabajaba en 2, no sé si alguien aquí sabe qué es el 2. A mí me da mucha risa porque me siento muy viejo, pero... Y después tomé un curso de AutoCAD en el 93, estaba en la universidad. Y en el 2010, entonces ya estamos llegando a hoy, tomé el curso de Rhinoceros, que era la versión 4, para tomar la certificación como entrenador mejir. Y recientemente, el curso de Revit Architecture, esto también en 2014, para tomar la certificación. Y aquí estamos. O sea, estamos viendo un webinar. Yo vi muchísimos webinars y muchos tutoriales. Y tengo mi idea en relación al webinar y al tutorial. Es una manera de transmitir informaciones, por supuesto, pero al mismo tiempo no te da la posibilidad, según yo, de aprender una herramienta. Te da la posibilidad de aprender un procedimiento, de solucionar un problema en específico. Esto es, en mi manera de leer, un webinar o un tutorial. Vi muchos tutoriales, muchos webinars, y aprendí a hacer muchas cosas, tengo que admitirlo. Pero al final de cuentas, lo que me pasaba era que cuando necesitaba un procedimiento un poco diferente, la diferencia hacía que necesitaba otro tutorial, porque no estaba capacitado para entender cómo la herramienta necesitaba ser manejada para solucionar otros problemas, por cuanto eran problemas parecidos. Entonces, la pregunta aquí era que, ¿qué estás buscando tú? O sea, yo me imagino que estamos todos en la misma onda. O sea, necesitamos soluciones y conocimiento, básicamente. Pero, al mismo tiempo, creo que la forma mejor de transmitir la información no es solamente nada más dar información a esto, como hacer las cosas de una manera práctica, sino también explicar un poco cómo funcionan estas cosas. Porque cuando uno tiene un conocimiento que tiene un respaldo teórico, entiende más cómo funciona la herramienta y entiende más lo que está detrás de un procedimiento. Y a lo mejor, si uno entiende esto, puede también solucionar problemas que son parecidos o no, dependiendo del tipo de aplicaciones que estamos haciendo, pero tenemos una posibilidad de aprovechar el conocimiento que tenemos de una manera diferente, porque no va a ser solamente un procedimiento práctico. Y creo que lo que todos queremos es solucionar cualquier problema, no nos ocurre mientras estamos trabajando y no perder más tiempo viendo webinar y tutoriales. ¿Ok? Esto es mi idea de lo que es la capacitación y los webinar y los tutoriales. Y este, o sea, todas estas palabras, y al final les ofrezco un webinar. Entonces, para mí, esta es básicamente, no quiere ser una clase, porque no puede ser una clase. Es una mirada a Grasshopper, y nada más que para ver qué está detrás de una estructura muy sencilla, como la estructura de los atractores, ¿no? Tiene un potencial muy grande, pero no vamos a comentar muchas cosas que pertenecen a los atractores, ni vamos a profundizar con otros tópicos que hacen que los atractores trabajen como trabajan. Entonces, esto sigue siendo un webinar. Yo voy a intentar, pero no solamente transmitir una parte práctica, porque no puedo, o sea, hasta lo escribí, va en contra de mis principios. Entonces, voy a intentar también explicar un poco cómo funcionan los atractores y por qué. O sea, cuál es la teoría que está detrás de los atractores. Vamos a, va a ser un webinar práctico, o sea, yo voy a armar una definición de Grasshopper con atractores. Y, bueno, esto va a ser un poco difícil, creo, porque normalmente cuando se transmite un vídeo, como en este caso, yo voy a compartir la pantalla de Rino y Grasshopper, entonces ustedes van a ver lo que yo hago en la, en la, en la, en su pantalla, y creo que esto hace que no puedan repetir, al momento no puedan repetir lo que estoy, lo que yo voy haciendo con mi pantalla de Rino y Grasshopper. Es suficiente que tomen notas, pero les comento que yo estoy grabando este tutorial, así que lo voy también a subir en, en mi canal YouTube. Pero recomiendo que, o sea, que participen y sigan participando porque pueden hacer preguntas. Entonces, esto es la manera en que vamos a ir interactuando a lo largo del webinar. Y al final del webinar le voy a, le tengo un regalo. Entonces, vamos a, a seguir con el webinar y vamos a ver qué vamos a ver a lo largo del webinar. Esta es la primera cosa que vamos a ver. Bueno, no exactamente esta, esta es una imagen que ya tenía en, en mi, en mi disco duro. Pero básicamente esto es la primera, el primer resultado que se logra trabajando con los atractores. Entonces, estamos hablando de un atractor de tipo punto, se ve el punto amarillo que está en el centro de esta nube de puntos. Y la otra cosa que vamos a hacer es esta, esta es más o menos la definición que vamos a, a, a lograr hoy por hoy, que es trabajar con una curva atractor. La teoría de los atractores tiene muchísimas otras cosas y la vamos a ver en un rato, pero hoy por hoy vamos a hacer, en esta hora del webinar vamos a ver solamente estas dos categorías de atractores. Entonces, puntos y curvas atractores. Entonces, vamos a empezar directamente con, con Grasshopper y vamos a ver cómo se trabaja con estos, estos, esta teoría de los atractores. Sí, Rubén, justamente, es importante, le costó ver, Grasshopper se puede descargar desde grasshopper3d.com. Es un buen consejo. Claro, sí, Grasshopper sí es gratuito, Rino no, entonces bajen la versión, o sea, hagan lo que quieran. Entonces, no sé si conocen Grasshopper, alguien ya empezó a trabajar con Grasshopper, pero esta es la manera en que se presenta Grasshopper. Bueno, bueno, no exactamente esta, porque Grasshopper tiene solamente unas barras, desde la primera barra, que es la barra params, llega hasta la barra display. Todo lo que ven acá, todos estos son add-ons, son plugins de Grasshopper. Yo tengo unos cuantos porque me ocupo de muchas cosas, pero normalmente la instalación por defecto de Grasshopper llega solamente a la barra display. Nosotros vamos a trabajar con Grasshopper, sin plugins. Entonces, para trabajar con atractores, no se necesita trabajar con add-ons o con plugins. Vamos a trabajar con Grasshopper así, sencillo. Y lo que vamos a hacer en Grasshopper es armar una definición donde vamos a trabajar con atractores. Empezamos con un punto atractor y después vamos a trabajar con la curva atractor. Van a ver que básicamente la definición, o sea, el archivo que vamos a crear en este cuadro de Grasshopper, se desarrolla casi exclusivamente para lograr el punto atractor. El pasaje del punto atractor o la curva atractor va a ser un pasaje básicamente inexistente, porque será suficiente añadir unos dos componentes y ya la definición va a trabajar con la curva atractor. Normalmente, cuando se empieza a trabajar con los atractores, las primeras aplicaciones que se hacen son con interacción entre puntos. Pero en un rato voy a enseñar otras imágenes de otros ejemplos de atracción donde no hay atracción entre puntos, sino que hay interacción entre, por ejemplo, puntos y superficies, curvas y superficies, etc. Vamos a ver unos ejemplos. Pero nosotros vamos a empezar con lo básico. Entonces, vamos a empezar con la parte de la interacción entre puntos. Lo que vamos a ver básicamente es cómo un punto interactúa con otros puntos. Normalmente, en Grasshopper uno puede diseñar una geometría de rino y importarla en Grasshopper. Pero nosotros vamos a trabajar todo adentro del cuadro de Grasshopper. Y vamos a ver qué podemos hacer. Si yo quiero diseñar puntos en Grasshopper, los puntos pertenecen a una barra que es la barra de los vectores, que está acá. En esta barra vamos a ver que tenemos dos grupos de herramientas, que son las herramientas que pertenecen a la sección Grid y las herramientas que pertenecen a la sección Point. Estas sirven para trabajar con puntos. Estas sirven para generar una set de puntos. Y esta parte aquí sirve para trabajar con un punto singular o con pocos puntos. O sea, para trabajar con los puntos que ya hemos creado. Entonces, nosotros vamos a crear, antes de empezar con la parte de atracción, vamos a crear una set de puntos. ¿Ok? Para hacer esto vamos aquí en la barra vector, en el grupo de herramientas Grid. Y aquí adentro vamos a ver que tenemos unas cuantas herramientas para diseñar mallas de puntos. Podemos diseñar mallas de puntos regulares, hexagonal, radiada, rectangular, cuadrada, etc. O podemos rellenar de puntos una geometría que tenemos ya desarrollada en Rino o adentro de Grasshopper. Como no tenemos ninguna geometría ya diseñada, vamos a generar mallas regulares. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, una malla cuadrada. Vamos a arrastrar aquí en el canvas, que se llama, el área de trabajo de Grasshopper se llama canvas. ¿Ok? Y esto vemos que ya me está generando una vista previa. ¿Ok? Entonces, este es el componente que sirve para generar la malla de puntos, que es un componente que tiene cuatro input y dos output. ¿Ok? El primer input es el plano base para generar esta malla. Y normalmente, por defecto, esto tiene ya un valor, que es el plano de coordenadas X y Y. Lo que vemos en la vista... ¿Aresesores, ¿no? 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 Uy. Ok. Está bien. Entonces, ya. Entonces, lo que vemos aquí es básicamente la vista previa. Este cuadrado más grande es justamente es el plano X y Y. Después tenemos el tamaño de la celda de esta malla de puntos. Actualmente, el tamaño de esta celda es 1. Entonces, si vamos a ver la vista previa, vemos que el cuadrado de la celda tiene el tamaño de 1 por 1, porque ese es el tamaño por defecto. Y después tenemos el número de repeticiones en la X y en la Y. Entonces, ahora estamos viendo una malla de puntos de 5 por 5 celdas. Si vamos a ver, la malla de puntos que vemos empieza desde el eje verde, el eje Y, y tiene 1, 2, 3, 4 y 5 repeticiones en la X y 5 repeticiones en la Y. Bien, ¿cuál es el output de esta malla? Son las celdas, que son básicamente polilíneas cerradas cuadradas, ¿ok? Y son los puntos. Estos puntos son exactamente los extremos de estas celdas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esta malla de puntos. Yo voy a apagar la vista previa. Le doy clic con el botón central del mouse y voy a apagar la vista previa de este componente, ¿ok? De esta pila. Y vamos a evidenciar cuál es el output de los puntos, porque son los puntos que nos interesan. ¿Ok? Para hacer esto, voy a tomar un componente que está en Params, Geometry, y es el contenedor de puntos. Esto no contiene geometría, a menos que no le decimos, tú vas a contener esto. Es un contenedor vacío, básicamente. Y le vamos a conectar los puntos que salen de la maña. Entonces, estos son los puntos que salen de la maña, y vemos que son, básicamente, esto ahora está conteniendo 36 puntos. Cinco celdas en una dirección quiere decir seis puntos. Entonces, son seis por seis puntos. Si yo quiero trabajar con más puntos, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el número de repeticiones de la maña cuadrada. Entonces, voy a mover un poco esto más a la derecha, y aquí le voy a decir, bueno, esto tiene como valor por defecto cinco. Yo le voy a decir, quiero, comilla, diez. Voy a añadir un panel con el número diez adentro. Quiero diez repeticiones en la X, y entonces ahora tengo diez repeticiones, que quiere decir once puntos en la dirección X. Si yo conecto esto también a la Y, ahora tengo una maña de diez por diez celdas, y entonces once por once puntos. Entonces, esto va a contener 121 puntos en este caso, ¿ok? Yo puedo parametrizar, esto quiere decir cambiar el valor de EX, E, Y, quiere decir parametrizar estos inputs con un número. Ahora estoy utilizando un panel que contiene un número fijo, pero yo puedo tomar también, hago un doble clic acá, puedo tomar también un slider, y ese slider lo voy a construir directamente, voy a decir que quiero entre una y, no sé, cincuenta repeticiones. Si yo conecto esto a la X y a la EY, en vez del panel, voy a lograr una parametrización dinámica de estos dos inputs. O sea, ahora tengo una maña de una por una repetición, entonces estoy generando solamente una celda, y cuatro puntos. Pero si yo empiezo a subir este parámetro, la maña empieza a subir de tamaño y de repeticiones, y empiezo a lograr una maña hasta cincuenta por cincuenta celdas, que quiere decir dos mil seiscientos uno puntos. Ok, entonces, esto quiere decir en caso de parametrizar, o sea, añadir un parámetro que puedo cambiar para lograr un resultado diferente sin tener que repetir toda la construcción de la definición. Ok, entonces yo puedo cambiar el tamaño de esta maña simplemente moviendo este slider acá. Quiero trabajar con muchos puntos, porque si trabajo con muchos puntos, la interacción va a ser más evidente. Ok, entonces necesito una maña bastante grande, entonces cincuenta por cincuenta repeticiones está bien, y estos son los puntos que van a interactuar con mi punto atractor. Lo que me falta ahora es el punto atractor. Para lograr el punto atractor, lo que voy a hacer, voy a tomar otro componente de tipo contenedor de puntos. Entonces voy a copiar y pegar esto, ok, y voy a desconectar el cable que está llegando, para que esto se quede vacío. Ahora este componente se vuelve naranja, me está diciendo, mira, yo no puedo encontrar ningún dato. Y yo le voy a decir, mira, tú no encuentras ningún dato, yo te voy a decir, set one point, clic derecho, set one point, y ahora puedo seleccionar cualquier punto en el espacio 3D que va a ser el punto que será contenido en este objeto. Si yo selecciono esto, aparecen estas dos flechas que me permiten mover el punto. Este punto no existe en Rhino, es solamente una vista previa de algo que está pasando en Grasshopper. También los puntos de la malla no existen en Rhino, solamente existen en Grasshopper. Ok, entonces, ahora que tengo esto, necesito programar una interacción entre este punto atractor y los puntos de la malla. Bueno, ¿cómo hago para crear una relación entre estos dos puntos? Bueno, básicamente la manera más sencilla, y es la manera que vamos a utilizar hoy, es determinar la interacción de acuerdo con la distancia que cada uno de los puntos de la malla tiene con el punto atractor. O sea, lo que vamos a crear ahora es una definición donde todos los puntos de la malla que están cerca del punto atractor van a hacer algo. Todos los puntos que están más lejos van a hacer otra cosa. Ok, entonces, la atracción de este punto, que está aquí arriba, será determinada por un valor de la distancia que este punto tiene de los otros puntos que están en la malla. Los puntos que están más cerca van a interactuar con esto, los puntos que no están tan cerca no van a interactuar con el punto atractor. Primero, necesitamos calcular la distancia entre el punto atractor y todos los puntos de la malla. Ok, entonces, vamos en la barra vector. Y en esta parte, donde se trabaja con los puntos, tenemos también el componente distance. Este componente permite recalcular la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora, vamos a conectar el punto atractor, lo vamos a conectar en A. Y en B, vamos a conectar todos los puntos de la malla. O sea, aquí estamos conectando 2.601 puntos. Ok, entonces, este componente ahora, y esta es la ventaja de trabajar con Grasshopper, no está calculando la distancia entre dos puntos. Si no, está calculando la distancia entre el punto atractor y cada uno de los puntos de la malla. Está haciendo 2.601 cálculos. Y de hecho, si vamos a conectar a este componente un panel, vamos a ver que este componente contiene muchísimos valores. Ok, entonces, todos estos valores, todos estos números, son la distancia entre el punto atractor y cada uno de los puntos de la malla. Ok, ahora vamos a utilizar esta distancia para determinar los puntos que están más cerca o más lejos, de acuerdo con la distancia de referencia. O sea, lo que vamos a hacer ahora es tomar un valor de la distancia. Esta distancia va a ser la distancia de referencia, o sea, la distancia que determina cuáles son los puntos que están más cerca de esta distancia y más lejos de esta distancia. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar... Bueno, yo ahora estoy trabajando, lo veo a ojo, este punto, básicamente, el punto que está más lejos, que es el punto que está aquí, tiene una distancia más o menos de 10, 20, 30, 40, 50, más o menos 60. Ok, entonces, yo voy a crear otro slider parecido a esto, donde le voy a decir que quiero un valor de la distancia de referencia que voy a utilizar entre 0 y 60. Esta va a ser la distancia, el valor de referencia. O sea, esto me permite decir, todos los puntos que están más cerca de 24, van a interactuar con el punto. Los que están más lejos de 24, no van a interactuar con el punto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer, necesito determinar cuál de estas distancias que están acá son menores del número 24. Entonces, lo que voy a hacer, voy en la barra mat, de matemáticas, y voy a encontrar, entre operators, voy a tomar el smaller than. Esto es un componente que hace una comparación entre el valor que llega en A y el valor que llega en B. Entonces, voy a conectar la distancia calculada entre el punto atractor y todos los puntos, voy a hacer una comparación con la distancia de referencia. ¿Cuál es el resultado de esta comparación? Voy a tomar un panel, doble clic, comillas, y voy a ver que tengo muchos puntos que me están generando un resultado de tipo false. ¿Qué quiere decir false? Quiere decir que la distancia del punto con índice cero es mayor que 24. Si yo bajo en este panel, voy a encontrar también puntos que me están generando un valor true, porque tienen una distancia que es menor de 24. Entonces, el output de este componente es una lista, bueno, no es propiamente una lista, pero vamos a decir que es una lista, es una lista de valores booleanos de tipo true y false. True quiere decir que la distancia es menor de esto, y false quiere decir que la distancia es mayor que este número. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir la lista de puntos de la malla, o sea, todos estos puntos, los vamos a dividir en puntos que cumplen con esta condición, o sea, que tienen una distancia menor de 24, los vamos a dividir de los puntos que no cumplen con esta condición, o sea, que tienen una distancia mayor que 24. Esto en Grasshopper, para dividir una lista, se hace con un componente que se llama dispatch. Está aquí en la barra set, donde se manejan las listas. Vamos a encontrar un componente que es esto, que se llama dispatch. Ok. Este componente sirve para dividir una lista de objetos, de datos. ¿Quién me está? ¿Puedes quitar el letrero que dice se perdió la conexión? Es que yo no tengo ningún letrero que dice se perdió la conexión. Entonces, para mí todo está trabajando bien. ¿Todos tienen un letrero donde dice se perdió la conexión? O bueno, entonces no sé qué está pasando. ¿Ven la... Pero siguen viendo la pantalla con Grasshopper? Sí. Entonces, no sé. Es que yo no lo veo, no lo tengo. No sé qué decir. De hecho, estoy viendo también el video de la transmisión. Ah, ándale. Entonces, déjame ver. Si hago esto, ¿siguen viendo el letrero? Sí. Ah, entonces no sé cómo... No sé cómo hacerlo. Algo está fallando con TeamViewer, evidentemente. Pero no sé cómo quitarlo porque yo no veo nada. Pon la pestaña de grasa a un costado porque estaba en el centro de la pantalla. O sea, esta, pues yo lo que puedo hacer eventualmente es mover esta y vamos a trabajar con... Por eso veo todos estos mouse que se mueven en mi pantalla. Están intentando mover la... Voy a mover esta ventana. Ok. Si es así, o sea, pueden ver lo que estoy haciendo de esta manera. Ok, mejor. Pues disculpen, es que TeamViewer no es la manera en que trabajo, pero como son muchos usuarios, no puedo utilizar mi plataforma, que es una plataforma profesional. Tengo que utilizar esta que es libre porque tengo una limitación de usuarios y son muchos. Entonces, a fuerza tengo que trabajar con TeamViewer. Entonces, intentamos hacer lo que podemos con esto y, pues, eventualmente la próxima vez vamos a ver cómo puedo solucionar el problema. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir la lista de puntos, o sea, todos los puntos de la valla, entre los puntos que cumplen con esta relación y los puntos que no cumplen. O sea, los puntos que están más cerca y los que no están tan cerca. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el componente dispatch y esto me pide cuál es la lista de datos que quiere dividir. Y cuál es, la cosa más interesante es, cuál es el patrón. El patrón es la lista de valores booleanos que dice true, el valor que llega en L se va en la lista A, y false quiere decir que el valor que llega en L se va en la lista B. Entonces, si yo conecto, ¿cuál es la lista de datos que quiero dividir? Son todos los puntos. Entonces, voy a conectar todos los puntos de la valla, los voy a conectar a esta lista. Esta ya está trabajando porque por defecto tiene valores true, false. Esto quiere decir que el primer valor se va en la lista A, el segundo valor se va en la lista B, el tercer valor se va en la lista A porque regresa true, etc, etc. Entonces, se está dividiendo la lista en dos listas, donde los valores 1, 3, 5, 7 se van en la lista A, y los datos con índice 2, 4, 6 se van en la lista B. Muy sencillo. Pero nosotros tenemos ya una lista de valores booleanos que salen de la comparación. Y esta lista me está diciendo que el primer punto, por ejemplo, si yo voy a tomar un panel y lo conecto con los puntos, y voy a tomar otro panel y lo conecto con los valores booleanos, me dice que el primer punto tiene una distancia mayor que 24. es false. Entonces, si yo conecto esta lista de booleanos al dispatch, esta lista lo que hace es que el primer punto tiene una distancia que no cumple con esta condición, entonces genera un valor false, y este primer punto se va a la lista B, etc, etc, hasta que no encuentro, por ejemplo, el punto con índice, no sé, déjeme checar aquí que tengo esto, 45, este punto está generando un valor true, quiere decir que cumple con esta condición, y esto se va a poner en la lista A. Entonces, la lista A va a contener solamente los puntos que cumplen con esta condición, o sea que están a una distancia menor que 24. ¿Cómo se puede ver esto? Si yo voy a tomar otro contenedor de puntos, params, point, y voy a conectar la lista A a esto, y voy a apagar el dispatch, y voy a apagar también los puntos de la malla, veo que se quedan en la lista previa solamente los puntos que están más cerca del punto atractor. Entonces, yo puedo cambiar el valor de la distancia, puedo reducir la cantidad de puntos que interactúan con el punto atractor, de acuerdo con esta distancia de referencia. ¿Ok? Entonces, puedo hacer esto, o otra cosa que puedo hacer es tomar el punto atractor, que es esto en la definición de Grasshopper, y en la ventana de vino, puedo moverlo utilizando estas flechas, y esto va a hacer que la interacción se genera con un set de puntos diferentes, los que están más cerca de 14 en este caso, todos alrededor del punto. Entonces, esto es, básicamente ya tenemos la interacción con un punto atractor, porque el punto atractor está interactuando con todos los puntos de la malla, y está generando una lista de puntos que cumplen con esta relación, y otra lista, está en B, de puntos que no cumplen con esta relación acá. O sea, si yo voy a tomar otro contenedor de puntos, entonces hago control C y control V de esto, y voy a conectar la B, veo que estos son los puntos que no cumplen. Estos puntos son todos los puntos de la malla que están a una distancia mayor que 14, en este caso. Entonces, tenemos dos listas, estos son los que cumplen y estos son los que no cumplen. Si queremos hacer una interacción, vamos a trabajar con los puntos que cumplen con esta condición de distancia. Y lo que vamos a hacer con estos puntos es cualquier cosa se ocurra de hacer. O sea, si yo voy a tomar, por ejemplo, solamente los puntos que cumplen estos, puedo utilizar, por ejemplo, una cualquier construcción geométrica basada sobre estos puntos. Por ejemplo, puedo diseñar una línea, es la cosa más sencilla, que conecta el punto atractor con los puntos que cumplen. Si yo visualizo todos los puntos, estas líneas se generan solamente partiendo de los puntos que cumplen con esta distancia. Y yo puedo cambiar la cantidad de puntos que están interactuando con el punto atractor. Y siempre sigo, como sigo trabajando con Grasshopper, esto quiere decir que todo esto siempre sigue siendo paramétrico. O sea, si yo muevo el punto atractor, voy cambiando el set de puntos que interactúa con el punto atractor. Entonces, la atracción es nada más que una interacción entre un punto y otros puntos, en este caso. Y el resultado puede ser geométricamente cualquier resultado que haremos, porque depende de nosotros. Una vez que tengamos la diferencia, las dos listas con puntos que cumplen y puntos que no cumplen, lo que pasa después depende de nosotros. Esta es la manera más sencilla de programar una interacción. O sea, estamos diciendo, los puntos de la malla que están a una distancia menor que 18, en este caso, este es el valor actual del slider, se van a conectar con una línea con el punto atractor. Es una interacción muy tonta, ¿no? Pero es una interacción ya eficaz, ya está funcionando. Vamos a hacer algo un poco más interesante con esta atracción. En vez de diseñar una línea, esta la voy a apagar. En vez de diseñar una línea, vamos a diseñar círculos, por ejemplo. Entonces, vamos a tomar siempre las barracurvas primitivas, vamos a tomar el componente círculo. Este círculo necesita un plano y un radio. Bueno, el plano en Grasshopper se puede, para determinar un plano, se puede utilizar directamente un punto. Lo que pasa cuando se utiliza un punto en vez de un plano, es que el Grasshopper toma las coordenadas del punto, posiciona la origen del plano en estas coordenadas y genera un plano horizontal. Nada más que le falta determinar los ejes. Entonces, como tenemos solamente un punto, el plano va a ser horizontal, pero va a tener el origen en el punto que estamos utilizando. Si yo tomo todos los puntos que cumplen con la relación, voy a diseñar círculos, utilizando solamente los puntos que cumplen con esta condición de distancia. Ok, se generan círculos solamente con los puntos que están a una distancia menor que 8 en este caso. O si cambio el valor de la distancia, menor que 11 en este caso. Todo pasa alrededor del punto atractor. Si yo vuelvo al punto atractor, cambia el set de puntos que está interactuando con el punto atractor. Ok, entonces, estoy generando círculos. ¿Por qué es tan importante esta interacción con el punto atractor? O sea, ¿cuál es la utilidad de hacer una atracción entre un punto y todos los puntos de esta malla? Es importante porque ahora estamos nada más que diseñando una geometría sin manipular los datos. O sea, estamos diseñando una línea o estamos diseñando un círculo sin manipular los datos. ¿Qué quiere decir sin manipular los datos? Que este círculo, por ejemplo, está utilizando solamente los puntos que cumplen con la condición de distancia, pero, por ejemplo, todos los círculos que salen de este componente tienen todos el mismo radio, que es 1. Yo puedo parametrizar también este radio. O sea, le puedo conectar, por ejemplo, como hicimos antes con la parametrización de la malla. Yo puedo tomar el mismo slider, CTRL-C, CTRL-D, lo voy a tomar, lo voy a mover acá. Y voy a decir, quiero que el radio de estos círculos sea esto. Bueno, ahora es 50. Hay que alejarte un poco para ver el resultado. Pero si yo empiezo a bajar esto, puedo cambiar el valor de radio de estos círculos de acuerdo con lo que yo quiero o necesito. Ahora, esto sigue siendo una interacción bastante tonta, bastante inútil. Lo que quiero hacer es, por ejemplo, decir, yo quiero diseñar estos círculos con un radio que es proporcional a la distancia entre los puntos que cumplen y el punto atractor. O sea, si el punto de la malla está más cerca del punto atractor, el radio de círculo va a ser más grande. Si el punto está más lejos, el radio de círculo va a ser más pequeño. Entonces, hay que manipular datos. ¿Cómo se hace esto? Pues, básicamente, tenemos que relacionar el radio del círculo con la distancia que está calculada por este componente acá. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a utilizar los valores de la distancia como radio del círculo? ¿Ok? Ahora, aquí tengo un pequeño problema, porque este componente está calculando la distancia entre el punto atractor y todos los puntos de la malla. No solamente los puntos que cumplen, que son estos. Entonces, si yo conecto esto con el radio del círculo, lo que pasa es que estoy generando círculos utilizando 382 puntos. y 2601 valores por el radio. Entonces, estoy generando una cantidad de círculos que no corresponde a los círculos que cumplen con esta condición de distancia. O sea, estoy utilizando demasiados valores de radio, porque esto me está calculando la distancia con todos los puntos de la malla. Yo solamente necesito la distancia entre los puntos que cumplen, que son estos, y el punto atractor. ¿Y cómo hago para hacer esto? Bueno, la manera más sencilla es, básicamente, voy a anular esta conexión. La manera más sencilla es, voy a tomar otra vez este componente dispatch, lo voy a copiar y pegar. Ok. Lo voy a poner acá, muevo los puntos que no cumplen, porque de todas maneras, por ahora no vamos a trabajar con estos. Entonces, este componente, lo que está haciendo, sigue, como es la copia de esto, sigue haciendo una división de la lista de puntos entre los puntos que cumplen y lo que no cumplen. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo tomo el mismo dispatch, con el mismo patrón que sale de la smaller d, y en vez de conectarle la lista de puntos, le voy a conectar la lista de distancias? Esto está tomando todas las distancias de todos los puntos y las está dividiendo, utilizando el mismo patrón que estaba dividiendo los puntos. Y, entonces, si yo tomo el primer punto, va a tener esta distancia. El segundo punto tiene esta segunda distancia, etc, etc. Ok. Si yo utilizo el mismo patrón de true-false, lo que estoy haciendo, aquí estoy dividiendo los puntos en puntos que están más cerca de 11 y más lejos de 11. Y aquí estoy tomando exactamente los valores de los puntos que cumplen con esta distancia. O sea, estoy en A, voy a tener solamente las distancias menores de 11, y en B voy a tener las distancias mayores de 11. Si yo voy a tomar las distancias menores de 11, las voy a conectar en R, lo que pasa es esto. Ahora, aquí están llegando 382 puntos y 382 distancias. Ok. Correctamente. Ahora, lo que pasa es que estas distancias son demasiado grandes. Si yo tomo un panel y voy a conectar los valores de la distancia, veo que estas distancias tienen valores como 10.21. Aquí se ve un poco mejor. 8, 10, ¿no? Tienen valores bastante grandes. No los puedo utilizar como radio. Son demasiado grandes. Y además de ser demasiado grandes, lo que pasa es que los círculos que están más lejos de punto a tractor tienen una distancia mayor. Y como tienen una distancia mayor, van a generar un círculo que tiene un radio más grande. Yo quiero que los círculos más cerca tengan un radio más grande. Y los puntos que están más lejos tengan un radio más chico. Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a conectar directamente las distancias con el radio. Voy a manipular estos datos. ¿Qué quiere decir manipular estos datos? Quiere decir que ahora, aquí tengo valores de las distancias que son menores de 11. Pueden ser valores entre 0 y 11, básicamente. ¿Ok? Dependiendo de la distancia del punto de la malla y el punto a tractor. Yo voy a convertir estos valores de la distancia en un valor que puede ser utilizado como el radio del círculo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar los valores de las distancias que cumplen con la condición que yo quiero. Para que sea, voy a trabajar solamente con la distancia de los puntos que cumplen con la relación de atracción. Y los voy a manipular, estos valores. ¿Cómo hago? Lo que voy a hacer, voy a hacer una operación que se llama remapping. O sea, tengo ahora un rango de números entre 0 y 11. Si yo voy a utilizar valores de radio demasiado grandes, voy a lograr círculos muy grandes al interno de esta malla. Yo quiero trabajar con círculos, por ejemplo, que al máximo tengan un radio como esto, de 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Yo voy a hacer un remapping de estos valores entre 0 y 11, en este caso. Los voy a remapear en un nuevo rango entre 0 y 1, que es el radio máximo que quiero. Y este número lo voy a utilizar para diseñar los círculos. Entonces, el componente que quiero utilizar está aquí en mat. Por supuesto, porque es una operación en matemática. Está aquí en la parte de los dominios. Y es esto, remap numbers. Este es un componente muy útil cuando se trabaja con números. Sobre todo cuando se trabaja con números al interno de un rango. Porque permite remapear los números de rango al que pertenecen a un nuevo rango. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Cuáles son los valores que quiero remapear? Son los valores de la distancia. Entonces, son estos. ¿Cuál es el rango, o sea, el dominio actual de estos valores? O sea, ¿cuál es el rango entre el valor mínimo y el valor máximo de estos valores que salen del componente dispatch? ¿Cómo hago para ver esto? ¿Para conocer el rango de esta lista de valores? Siempre aquí, en mat.domain, hay un componente que se llama bounds, que es esto. Esto pide una lista de números y le vamos a conectar los valores. Y proporciona, vamos a ver con un panel, un resultado que es esto. Vamos a ver cuál es. Son esta clase de resultados. Son rangos de números. Entre 7.48 y 10.81. Este es este. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer un remapping utilizando el dominio inicial de estos números. ¿Ok? Y como dominio final de estos números, le voy a decir, por defecto, esto ya tiene un dominio entre 0 y 1. ¿Cómo es que pasa si yo utilizo esto ahora como radio? Bueno, lo que pasa es esto. Los puntos que cumplen, o sea, todos los puntos que están adentro de este círculo grande, que es la distancia de 11, van a tener un radio que depende de la distancia con el punto atractor y que básicamente lo que pasa es que los puntos que están más cerca tienen un radio muy pequeño. Los puntos que están más lejos tienen un radio de 1, porque el rango target es entre 0 y 1. Si yo quiero cambiar esto, o sea, quiero que los puntos que están más cerca tengan el radio más grande, lo que voy a hacer, voy a construir también el dominio target. Y para hacer esto, necesito un otro componente que se llama construct domain. Esto sirve para construir un dominio entre dos valores. Por defecto esto siempre tiene 0 y 1. Entonces, si yo conecto esto a T, aquí no cambia nada, porque sigo trabajando con el dominio 0 y 1. Con el rango 0 y 1. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, déjenme mover un poco estos componentes. Yo puedo tomar otros valores para A y B. Entonces, le voy a decir ahora, mira, yo quiero trabajar con los valores que están incluidos entre el valor inicial de este rango, lo voy a poner, por ejemplo, 0.10, 0.10 otra vez, y 1. Y voy a crear otro slider entre 1.001 y 5, por ejemplo. Entonces, esto lo voy a utilizar como número mínimo. Y esto ya me está afectando, porque los puntos que están más cerca tienen un radio que dependerá de esto ahora. Y esto lo voy a conectar a la B. Entonces, estoy generando un rango ahora entre primer número, segundo número, 0, 1, 1. ¿Quién son estos dos? Son el radio mínimo y el radio máximo que pueden tomar estos círculos. O sea, si yo ahora voy a subir el valor máximo, los círculos que están más lejos van a tener un radio más grande, 4.07, 5, 1. Si yo cambio esto, voy a afectar los círculos que están más cerca y promocionalmente todos los círculos que se alejan. ¿No? Hasta llegar a los que están más lejos de todos que tienen el radio de 1. Si yo pongo 1 y 1, todos los círculos, los puntos que cumplen van a generar círculos de radio 1. Entonces, con esto yo puedo cambiar la proporción de estos círculos de acuerdo con la distancia que tienen del punto atractor. Pero como yo quería los círculos más grandes cerca del punto atractor, lo que voy a hacer, en vez de conectar el valor mínimo en A y el valor máximo en B, voy a invertir esto, el máximo en A y el mínimo en B. Entonces, ahora lo que obtengo son círculos más grandes cerca del punto y círculos más chicos con los puntos que están más lejos. Ok, entonces, simplemente con esta relación yo estoy cambiando el radio de los círculos de acuerdo con la distancia, de la manera que ahora es inversamente proporcional. O sea, sube la distancia, baja el radio. Todo esto sigue siendo paramétrico, por supuesto. O sea, yo puedo cambiar el valor de la distancia de referencia, ¿no? Y afectar un número más grande de puntos. Ok. O puedo, por ejemplo, cambiar la posición del punto atractor y interactuar con otros puntos. Y cambiar los valores, siempre. Si quiero crear una relación como esta, inversamente proporcional, entonces inverto los valores A y B. Y si no, me quedo con la relación directa, donde los puntos que están más cerca, o sea, la distancia es menor, van a generar el círculo de radio menor. Ok. Entonces, esto empieza a ser ya una interacción. Ok. Todos los círculos que están más lejos de esta distancia de referencia, por ejemplo, pueden tomar todos el mismo radio más grande. ¿Qué es esto? O sea, si yo, por ejemplo, voy a tomar otro componente círculo, copia y pega, y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? A ti te voy a conectar todos los puntos que no cumplen con la relación de distancia. O sea, esta relación de distancia divide la valla en dos partes. Los puntos que cumplen, que están cerca del punto atractor, y los que no cumplen, todos los verdes, que están más lejos. Todos estos, les voy a decir, ustedes van a tener todos el mismo radio, que será el radio del valor máximo. Entonces, ahora, al interno de esta valla de puntos, yo estoy generando todos los círculos, básicamente, pero lo que pasa es que donde está el punto atractor, los círculos se reducen de tamaño. Ok, entonces, si yo voy a tomar el punto atractor ahora, y lo muevo, veo que al interno de esta valla de círculos, se genera un área, de acuerdo con la posición del punto atractor, donde los círculos se reducen de tamaño, de acuerdo con la distancia del punto atractor. Esto se puede utilizar para hacer cualquier cosa. O sea, en arquitectura, por ejemplo, esto tiene una aplicación muy directa con las fachadas de un edificio, de acuerdo, por ejemplo, con la iluminación. Entonces, si esto, por ejemplo, en vez de ser un punto, fuera el sol, y estos círculos, en vez de ser círculos, fueran, bueno, hoyos en la pared, si el sol llega perpendicular a la pared, el hoyo se cierra. Es más chico, para que entre menos luz directa. Si el hoyo está más lejos, se puede abrir, porque la luz no llega directamente. Entonces, pasa la luz, no es tan fuerte, y todo funciona bien. Bien, entonces, este principio de los atractores, así sencillo, con un punto atractor, tiene una aplicación muy grande en muchos medios. Primero en la arquitectura, pero también en el diseño, por ejemplo, de producto. Todo esto puede generar, por ejemplo, patrones que se aplican a una superficie, cualquier superficie de una silla, por ejemplo. Justo ayer en la universidad acabo de ver una silla que tiene un patrón hexagonal, con hexágonos que tienen un radio, que cambia de acuerdo con la curvadura de la silla. Entonces, todo esto se hace con puntos atractores, o con la regla de la atracción. Esto, lo que acabamos de ver, es el punto atractor. Y es una aplicación muy sencilla, ahora nada más estamos diseñando círculos. Es una aplicación muy sencilla del principio de los atractores, y hermana de esta es la aplicación con una curva atractor. O sea, en vez de cambiar el tamaño de esos círculos, por ejemplo, de acuerdo con un punto, quiero cambiar el tamaño de los círculos utilizando esto. Voy a tomar una curva, como esta, de forma libre. La voy a diseñar para que esté cruzando la maña. La diseño a través de la maña. Así que, tengo un objeto ahora, que es esta curva, que pasa a través de la maña. Le voy a decir, Grasshopper, quiero trabajar con esta curva. Entonces, voy a Grasshopper y le digo, voy en Patterns, en Geometry le voy a tomar un componente de contenedor de curvas. Este componente es naranja porque está vacío. Me dice, mira, no puedo, no contengo ningún dado. Nada, ok. Entonces, le voy a decir, Set One Curve, y ahora voy a seleccionar la curva que está en Rhino. Ahora, esto es Green, se está trabajando bien, y me dice, mira, contengo una curva. Estoy feliz. Entonces, todo bien. Ok. Ahora, ¿cómo hago para hacer que esta maña de puntos interactúe con esta curva en vez que con un punto? Como estamos trabajando con la distancia, sería oportuno calcular la distancia entre los puntos de la maña y la curva. Pero, desafortunadamente, no hay una herramienta como esta que calcule la distancia entre un punto y una curva. Y además, por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre un punto que está acá y toda esta curva? Pues, depende de cuál punto de la curva estamos utilizando, ¿no? Para calcular la distancia. Porque si no, la distancia entre un punto y una curva es variable. Depende de cuál punto de la curva estamos tomando como referencia. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, proyectar los puntos de la maña sobre la curva. Y entonces, en este caso, vamos a calcular la distancia entre el punto y el punto proyectado sobre la curva, que será una proyección perpendicular a la curva. O sea, lo que vamos a hacer es la proyección de todos estos puntos sobre esta curva, para calcular la distancia mínima que cada uno de estos puntos tiene con la curva tractor. Siempre vamos a trabajar con la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos en Curvas, Análisis, y aquí vamos a encontrar un componente que se llama Cube Closes Point. O sea, el punto de la curva que está más cerca al punto que queremos proyectar. Esto solamente pide dos impulsos. Punto que quiere proyectar y la curva para proyectar estos puntos. La curva que queremos utilizar es la curva que acabamos de importar en Grasota. Los puntos que queremos proyectar sobre esta curva son todos los puntos de la maña. O sea, son todos estos. Entonces, vamos a conectar todos estos en P. Todos estos puntos que están arriba de la curva son todas las proyecciones de todos los puntos de la maña sobre la curva. Ok. Entonces, ya tenemos dos puntos. La cosa interesante es que este componente, además de proporcionar los puntos proyectados, también proporciona la distancia que cada uno de los puntos de la maña tiene con la curva tractor. Entonces, ya tenemos el dato que es interesante para nosotros. ¿Cuál es la distancia entre los puntos de la maña y la curva tractor? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Los puntos de la maña que están a una distancia menor de este valor de la curva tractor van a interactuar con la curva tractor. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, la comparación que hicimos con la distancia entre punto tractor y puntos de la maña, ahora esta comparación, la misma comparación la vamos a hacer entre la distancia que tenemos entre los puntos de la maña y la curva tractor, no el punto tractor. Esto no lo vamos a utilizar ahora, vamos a utilizar esta otra. Entonces, aquí estábamos haciendo una comparación de las distancias con una distancia de referencia. Vamos a sustituir, a cambiar el cable que llega en A, en vez de utilizar la distancia entre puntos, vamos a utilizar la distancia de los puntos proyectados. Entonces, este output D lo vamos a conectar acá. Ya vemos que los puntos de la maña están interactuando con la curva tractor. Ok, entonces ya vemos que algo está pasando, que no está ahora relacionado con un punto tractor, que es el punto que está acá, sino más bien están interactuando con esta curva. Ok, ahora lo que pasa es que, vamos a revisar un poco la definición, lo que está pasando es que, ahora estamos, bueno voy a quitar estos paneles porque son muy molestos. Ok, tenemos esta curva tractor ahora, esta es la comparación, no me importa lo que pasa ahora con estos valores de la distancia, lo que falta es que este componente dispatch, que me está generando los círculos, sigue trabajando con la lista de distancias entre el punto tractor y los puntos de la maña, mientras ahora tiene que trabajar con la nueva distancia, que es entre los puntos de la maña y la curva tractor. Voy a conectar nuevamente esta distancia con esto y vemos ahora que los puntos de la maña que están más cerca de la curva tractor tienen un radio que va bajando de acuerdo con cuánto están cerca de la curva. Ok, voy a ocultar un poco de cosas, voy a ocultar los puntos proyectados, por ejemplo, voy a ocultar el punto tractor, que no lo necesito. Entonces ahora tengo solamente círculos que cumplen, círculos que no cumplen. Puedo cambiar el valor del radio de los círculos que están más lejos y puedo cambiar también el valor de los círculos más chicos, los que están más cerca de la curva tractor. Ok, si quiero invertir esta relación, puedo invertir los valores A y B y le voy a decir a los círculos que están más lejos, van a tomar el radio más chico. Entonces ahora lo que obtengo es, son círculos chicos que no interactúan con la curva, los que interactúan al máximo tienen un radio de 1. Puedo también cambiar este slider, me doy el doble clic y le voy a decir que el valor mínimo puede ser, por ejemplo, 0.5, así que puedo obtener esto. Se ve mucho mejor si los círculos no se sobreponen. Ok, entonces lo que pasa es que ahora esta malla está interactuando con estos círculos. Esta curva, disculpen. Esto quiere decir que si yo tomo la curva y voy a cambiar la forma de la curva, de esta manera, cambio los puntos que interactúan con la curva. Entonces logro un patrón sobre esta superficie de círculos que se abren y se cierran de acuerdo con la distancia que tienen con la curva tractor, que va cambiando. De acuerdo con la forma de la curva. Ok, esto también es una aplicación muy sencilla pero muy eficaz. Muchas veces, hoy por hoy, se ven fachadas, por ejemplo, o patrones sobre superficies de objetos que están basadas sobre este principio. Si yo voy a apagar los puntos de la malla, para que se vean solamente los círculos, y voy a apagar también la curva, me doy cuenta que el patrón se vuelve bastante visible. Todo esto se puede convertir también en un patrón de superficies. Es suficiente en Grasshopper tomar un componente como Boundary Surface, en este caso, muy sencillo, y voy a generar superficies utilizando estos componentes que estás generando los círculos, y los voy a convertir todos en superficies circulares, así que se vea un poco mejor el patrón que está saliendo. Ok, entonces, puntos atractores y curvas atractores son muy sencillos, porque al final de cuentas, la definición que hemos desarrollado, que es esta, trabaja, independientemente si estamos utilizando un punto atractor o una curva atractor, la única diferencia es, si queremos trabajar con un punto atractor, déjenme mover un poco estos, si queremos trabajar con un punto atractor, vamos a trabajar con esta distancia, que es la distancia entre dos puntos. Si queremos trabajar con una curva atractor, en vez de con un punto atractor, necesitamos trabajar con este otro componente, que se llama Curve Process Point, porque esto es el componente que me proporciona la distancia entre los puntos de la malla y la curva. O sea, yo, una vez que tengo esta definición, porque la parte a la derecha, trabaja, independientemente si estamos trabajando con un punto o con una curva, lo importante es conectar estos cables con el componente correcto. O sea, de hecho, una vez que yo tengo esta definición, yo puedo trabajar o con el punto atractor que está aquí, o con la curva atractor que es esta. ¿Y cómo hago? Bueno, voy a tomar estos dos cables, Control-Shift, los voy a mover al otro componente, y ahora este patrón se va a adaptar a la posición del punto atractor. Y yo puedo trabajar moviendo, por ejemplo, el punto atractor. Este es el resultado. O puedo regresar a trabajar con la curva, simplemente Control-Shift y conecto a esta otra distancia. Y regreso a la curva atractor. O sea, toda esta parte de definición trabaja independientemente. Entonces, una vez que la tengo desarrollada, la puedo utilizar indiferentemente con el punto o con la curva atractor. Ok. Ahora, esta definición es muy sencilla. Yo la tengo un poquito más bonita. Aquí tengo un montón de cables que se van sobreponiendo. Pero la tengo ya lista, la voy a compartir, la voy a subir en la página del webinar, para que la puedan bajar y puedan jugar con estos parámetros. Ok. Y regresamos un segundo a la presentación, porque les quiero enseñar otros ejemplos de atractores. O sea, nada más, esta era para empezar a ver cómo lucen los atractores y cómo funcionan en general. Pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante sencillo, sigue siendo un ejemplo muy sencillo. En vez de trabajar con círculos, aquí estamos trabajando con un diagrama de Voronoi, donde básicamente lo que pasa es que, de acuerdo con la distancia, que es este slider donde dice Second Number, las celdas de Voronoi se va reduciendo de tamaño de acuerdo con una curva tractor, que se puede ver la forma de esta curva, en correspondencia de dónde están las celdas más chicas. ¿No? Otros ejemplos. Este es un Voronoi 3D. Siempre sigue el mismo principio de la curva tractor. Siempre se genera de la misma manera. Ok. No es nada diferente de lo que acabamos de ver. Esta es otra aplicación con otra estructura de Voronoi, con un poco de manipulación de la geometría que está generando este aspecto más orgánico de las celdas de Voronoi. Esta es una atracción que se genera por el medio de una imagen. No es propiamente una atracción. Si se dan cuenta, la parte de definición que genera esta variación de radio de los círculos es una parte de definición muy pequeña. Son un slider y uno, dos, tres, cuatro componentes para lograr este resultado. Es muy sencillo. Esta es una atracción un poco más compleja porque está trabajando con más que un punto atractor. Aquí tenemos tres puntos atractores. Es un poco más compleja. ¿Esa es la tuya? ¿Cuál es la tuya, Eduardo? Disculpa. Pues no sé de qué estás hablando, pero en el sentido que te gusta o en el sentido que la hiciste tú. Ah, sí, claro. Sí, es la que me pediste. ¿Te acuerdas? Entonces, esta es otra aplicación con tres puntos atractores que en vez de generar un patrón como de cintas, como en este caso, están generando como interferencias. ¿Ven? Es como si fueran tres generadores de olas que se van cruzando en estos puntos y van generando interferencias que se traducen en el tamaño de los círculos. Es un poco más compleja esta, pero sigue siendo siempre una definición que trabaja con los atractores. Esta es otra manera de trabajar con una curva atractora. Aquí estamos trabajando con dos curvas atractores. Es un poco más compleja esta también, ¿ok? Y además, en vez de diseñar solamente una reducción del rayo de los círculos de una manera radial, ¿no? Estamos generando un gradiente de variación, un gradiente de cambio del tamaño del círculo. Es un poco diferente. Sí, está disponible en YouTube y en mi web. Esta, por ejemplo, es una aplicación muy interesante porque trabaja con mallas y no con NURBS. Y esto también tiene un punto atractor en el centro y está generando una... A partir de un diagrama de Voronoi aplicado sobre una superficie, está generando un cambio de la profundidad de la superficie, bueno, de la malla en este caso, de acuerdo con celdas de Voronoi. Entonces, es un cambio de la superficie muy bonito. Esto, o sea, imagínense, por ejemplo, un objeto realizado con este acabado superficial. Es muy interesante. Esto es otra aplicación de curvas atractores. Pero esto, por ejemplo, está utilizando un plugin. Es este plugin que se llama... ¿Cómo se llama? Sopas, mi memoria. Bueno, lo voy a comentar después. Esta es otra atracción. Por ejemplo, aquí tenemos paneles interactivos que se van cerrando o abriendo de acuerdo con la posición de un punto atractor. Esto también es básicamente el mismo principio, pero que está generando un patrón diferente. Y además tiene colores. Esto es un poco más complejo porque es un paneling recursivo que siempre está determinado por una curva atractor. Se ve la curva atractor que pasa aquí, sobre la superficie. Y el paneling que se genera sobre la superficie es un paneling recursivo. O sea, quiere decir, los paneles que están más lejos de la curva tienen un tamaño más grande. Acercándose a la curva, a un panel le corresponden cuatro. Y si me acerco más, a un mismo panel le van a corresponder 16. Y si me acerco más, etc, etc. Esto es también bastante interesante y es un poco más complejo de lo que acabamos de ver. Pues esta es algo un poco más complejo porque es una interacción entre un paneling de una superficie cilíndrica con tres puntos atractores. Dos de estos puntos son puntos atractores y uno de estos puntos es un punto que aleja la superficie en vez de atraerla. Entonces, se puede trabajar, cuando se trabaja en 3D, el punto atractor es un generador de fuerza, básicamente, y esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva. Entonces, depende del uso que vamos a hacer de los puntos. Cuando se trabaja en 3D, las cosas se vuelven un poco más complejas pero al mismo tiempo más interesantes porque en 3D se puede trabajar con vectores y esto añade complejidad pero también añade potencial. Y estos son ejemplos. O sea, si se dan cuenta, por ejemplo, esta es una interacción con un punto atractor, con el sol. Esta es interacción con lo que sea, no importa. Esta es una atracción con una curva atractor. Esta, por ejemplo, es una atracción con una imagen. Entonces, esta es una atracción siempre con una imagen. De hecho, esto lo expliqué en un curso porque me pidieron exactamente este tipo de efecto, pero esta es una atracción con una imagen. Y esta también, esta puede ser, bueno, las dos, no sé cuál se utiliza en este caso. Esta, por ejemplo, es un paneling recursivo. Se puede ver. Tenemos un módulo grande y si me acerco a esta altura de la fachada, el módulo se va reduciendo el tamaño. Entonces, todo esto que estamos viendo de los atractores tiene una aplicación práctica muy grande en arquitectura, pero también en diseño industrial. como acabado de superficies. Entonces, es lo que acabo de decir. Tenemos un potencial enorme detrás de la aplicación solamente de los atractores. ¿Ok? Y estamos hablando solamente de atractores. Por ejemplo, ahora en la Universidad Centro, donde estoy dando el curso de diseño paramétrico, estamos aprovechando muchísimo el potencial en términos de diseño gráfico. O sea, el output que estamos generando lo vamos trabajando, por ejemplo, en Illustrator. Para mí es una novedad porque yo, como diseñador industrial, siempre me he ocupado de la parte de diseño industrial y de producción. O sea, de maquinado, de fabricación digital, etc. Pero, en este caso, estamos aprovechando el potencial gráfico. Ejemplos no los tengo armados en esta presentación, Eduardo, pero si quieres, lo puedo subir en la página del webinar. Así que pueden ver unas aplicaciones en términos de diseño gráfico. Pero es muy sencillo porque cualquier... Lo que pasa con Grasshopper, no sé si se dieron cuenta, pero muchas veces en Internet se encuentran muchas imágenes de estas que lucen muy hermosas. Pero, básicamente, lo que pasa es que las imágenes más hermosas son las imágenes donde se trabaja con Grasshopper sin tener un control real de lo que está pasando. O sea, muchas imágenes de estas muy fancy, básicamente son errores de Grasshopper. Y a un rato les voy a enseñar, por ejemplo, un ejemplo que me pasó justo hace unos meses. Entonces, ¿qué más hay? Porque Grasshopper es una herramienta básicamente que tiene aplicaciones infinitas. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, esto era... Creo que algunos de los participantes al webinar pueden reconocer estas imágenes porque las hemos desarrollado a lo largo de cursos. Entonces, no es un trabajo mío. Estas son imágenes que se generan al interno de un curso de Grasshopper. Tenemos, a la parte de la izquierda de la pantalla, tenemos todas las aplicaciones de tipo matemático. O sea, tenemos una ecuación que genera una espiral tridimensional y tenemos variación de parámetros. Entonces, Grasshopper se puede utilizar también como herramienta para investigar la parte simplemente matemática. A la derecha tenemos unos ejemplos de torres y que básicamente sirven para hacer ejercicios de paneling de superficies. Y estas torres son interactivas. O sea, por ejemplo, la parte que vemos aquí bajo la derecha está en blanco y negro. Son torres que tienen paneles interactivos. Dependiendo de un punto atractor, estos paneles suben o bajan de tamaño o de orientación. Entonces, son cosas bastante interesantes. Arriba a la izquierda tenemos un librero totalmente paramétrico que, entre otras cosas, la definición genera también los cortes. Entonces, todas estas piezas son piezas que ya se pueden directamente imaginar con un corte láser o lo que sea. Estas son aplicaciones, por ejemplo, de output gráfico. O sea, utilizar, por ejemplo, una imagen, en este caso estoy utilizando mi logo, utilizarla para lograr un modelado 3D con Grasshopper. Uno es con una superficie, esta, y este otro, por ejemplo, es con Voxel, que serían como puntos de tipo Mesh. Esto, por ejemplo, es un paneling con Morphing, donde el panel básicamente va tomando una altura diferente de acuerdo con otros datos que son, básicamente, pueden ser interacciones o propiedades geométricas o interacción con el medio ambiente. Todo depende de lo que queremos hacer. Esto, por ejemplo, es una aplicación que hicimos en el taller de diseño y fabricación digital aquí en México. Es una panca, básicamente, donde se sacan directamente todos los cortes, exactamente, Eduardo, sí. Entonces, esto era la parte de los cortes que salen de esta definición. Es un poco caótica la definición, pero no es tan compleja. ¿Ok? Parece más compleja de lo que realmente es. Esta, por ejemplo, es otra aplicación. en diseño arquitectónico se puede modelar directamente en Grasshopper la estructura de un techo, como en este caso. Es muy sencillo. Esto empieza a ser un poco más difícil. Es toda la estructura de un edificio armada con una definición de Grasshopper. Aquí, por ejemplo, se puede decidir en la definición el número de columnas en una dirección, en la otra, cuántos pisos, arriba hay el techo y todas estas informaciones. Y la cosa interesante, por ejemplo, de esta definición, es que esta definición la armé para pasar todo el modelado 3D de Rino a Revit Architecture. Entonces, esta clase de geometría de edificio modelado en Revit es un poco compleja. En Rino se necesitan muy pocas operaciones. Se puede tomar el resultado y utilizarlo en Revit para aprovechar el potencial BIM de Revit. Y entonces, diseñar la arquitectura en Rino y Grasshopper y trabajar en Revit. Ahora Revit tiene una otra herramienta que es Dynamo, 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 como quieran. Y sí, exactamente, tiene una otra herramienta que se llama Dynamo. Muchos me preguntan, pues, ¿conviene trabajar con Rino Grasshopper o conviene trabajar con Dynamo? Mi respuesta es otra. Mi respuesta es que uno puede diseñar en Rino Grasshopper o en Dynamo y lograr el mismo resultado en términos formales. Ah, espera, espera, Manuel, que te voy a contestar. Uno puede trabajar o con Grasshopper o con Dynamo. ¿Ok? El punto cuál es? Es que Revit, Revit mismo, no puede manejar geometrías de doble curvatura aprovechando del potencial que tiene, del potencial pin. ¿Qué quiere decir esto? Tengo otra imagen, creo, no sé si la tengo, no, no la tengo acá. Prácticamente lo que pasa es que yo puedo convertir una superficie de doble curvatura en un muro, por ejemplo, en Revit. Pero lo que pasa es que Revit normalmente puede solucionar la unión entre un muro vertical y un piso horizontal. ¿Ok? Y esto lo hace cuando está trabajando con un muro que es una pared vertical. Si tú diseñas una pared de doble curvatura, por ejemplo, en Grasshopper o en Dynamo, ¿Ok? Y la vas a utilizar como un muro de un edificio y vas a poner, por ejemplo, los pisos del edificio, Revit no puede solucionar la unión entre la pared vertical o de doble curvatura y el piso. Entonces, el problema no es si es más conveniente trabajar con Grasshopper o con Dynamo. El problema es que cualquiera de las dos, Revit no puede manejar esta clase de modelado de una manera automatizada como hace con la geometría que genera él directamente. Entonces, Grasshopper o Dynamo son básicamente muy parecidos. Yo lo que digo es si yo necesito trabajar con Revit, pues, por supuesto, es mejor trabajar con Dynamo. No tiene ningún sentido trabajar en la Rhinogress software y después tomar la geometría y llevarla en Revit porque es un pasaje adicional que genera una variable más. A mí no me gustan las variables. Yo quiero trabajar el menos posible porque son muy gruesos. ¿Ok? Entonces, prefiero trabajar en términos de Revit si quiero trabajar en Revit o si necesito trabajar en Revit. ¿Ok? La pregunta de Manuel. ¿Qué plugin recomendarías para conectar Grasshopper y Revit? Bueno, hay muchos plugins. Muchos. O sea, aquí, por ejemplo, tengo unos. Ah, el plugin para trabajar con los atractores que estamos viendo es Panel Impulse. Aquí está. Entre estos plugins para conectar Grasshopper con Revit hay muchos. Hay, creo que aquí tengo G-Revit, creo que se llama. Aquí está. Pero hay muchos. ¿Ok? Yo trabajo, cuando trabajo profesionalmente y necesito llevar la geometría de Rhinograshopper a Revit, trabajo con un plugin que se llama Bullland que es es un producto de Geometry Gym. Es un plugin serio, es un plugin profesional, es bastante complejo, pero lo que pasa con Geometry Gym, con Bullland, es que la geometría cuando sale de Grasshopper y de Rhinograshopper ya no es geometría CAD, ya tiene informaciones de tipo BIM. ¿Ok? Entonces, tú no estás exportando una una geometría CAD para utilizarla en Revit como masa conceptual, tú estás exportando directamente una geometría que tiene informaciones de tipo BIM. ¿Ok? Entonces, tú puedes determinar directamente en Grasshopper si estás, por ejemplo, exportando una pared, cuál es la estructura de la pared, se llama Bullland. Mira, lo voy a escribir acá, se llama Bull Ant. ¿Ok? Y el productor de Bullland es Geometry Gym. Geometry Gym, Bull Ant, como versión educacional, o sea, si lo quieren utilizar para estudiar, es gratuito. Nada más hay que contactar el dueño, se llama John, hay que contactar el dueño y él te envía un código para utilizar la Bullland de una manera gratuita. Claro, profesionalmente hay que pagar. Regresamos a la presentación. Entonces, conectar Grasshopper, Rino y Revit se hace por el medio de Grasshopper, que es otro potencial que tiene. Esto, por ejemplo, es un otro potencial de Grasshopper. Aquí estoy utilizando el plugin Kangaroo que sirve para hacer simulación de fuerzas en Grasshopper. Esto es un ejercicio que hicimos con unos chavos de la Universidad Iberoamericana que estaban armando una estructura de tipo Tensegrity y no lograban armar la estructura en términos de modelado 3D. Esto es, por ejemplo, un modelo 3D que tiene, déjenme ver si se abre el video de esto. Aquí está. es una esfera que cuando se activa la simulación de fuerza, los tensores jalan los palos y se van a posicionar en una estructura esférica. Esta es otra aplicación que se puede hacer con Grasshopper. Y después tenemos otra que es esta. Esta es una aplicación que hice, desarrollé por un estudio de ingeniería. Ellos diseñan fuentes y es una simulación. Lo que hace esta simulación es generar, básicamente, por el medio de esta herramienta de Grasshopper que se llama Galápagos, genera una infinidad de variaciones en la estructura de este puente para determinar cuál es la estructura que genera la deformación mínima del puente bajo la acción, en este caso, solamente de la fuerza de gravedad, pero se puede simular cualquier tipo de fuerza en este modelo. Entonces, aquí también tengo un video porque subí esta simulación. Básicamente, se lanza la simulación y Galápagos lo que hace, empieza a generar un montón de variaciones y en unos segundos la vista previa empieza a estabilizarse en una configuración de estructura que es la que produce la mínima deformación en la estructura de este puente. Entonces, ahora ya ven que la estructura empieza a vibrar cerca de una posición de equilibrio. Esto es lo que pasa. Entonces, aquí lo que estaba cambiando es la estructura de vigas transversales, la altura de los arcos, ¿no? Y esta, una vez que se llega al equilibrio, esta es la estructura que determina la deformación mínima. Esto quiere decir que yo puedo conocer directamente el número de vigas la longitud de cada una de las vigas, ¿no? Y puedo conocer cuál es la deformación y todos los dados ingenierísticos que me interesan. Ya adentro de la definición de Grasshopper. Estas son aplicaciones un poco más avanzadas, pero son muy interesantes. Y hay mucho más, o sea, esto es solamente una mirada a lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque Grasshopper cuenta con muchos plugins. Básicamente, al menos uno por cada aplicación profesional. O sea, imagínense cuántas herramientas trabajan al interno de Grasshopper. Son muchísimas. Ahora, ¿yo cómo puedo ayudar? Bueno, básicamente lo que pasa es que si alguien tiene problemas con Grasshopper o con Rino, me envía un mensaje en inbox. O sea, yo contesto siempre. Entonces, recibo docenas de mensajes y siempre estoy y recibo preguntas, dudas y estoy enviando, recibiendo archivos y soluciones, etc. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que a veces me hacen preguntas donde el problema o es demasiado complejo o no se soluciona con un procedimiento técnico práctico, ¿no? O eventualmente hay muchos problemas de tipo diferente o siempre es el mismo problema que se repite, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo sugiero es aprender Grasshopper. Es muy sencillo porque no hay otra. Porque es suficiente un curso, dos cursos al máximo donde uno va a aprender también un plugin para volverse un profesional con Grasshopper. No es tan complejo. ¿Ok? Y yo personalmente puedo impartir cursos en línea presenciales, personalizados, individuales, lo que sea. En mi página, por ejemplo, hay una, una, en mi sitio hay una página que se llama Agenda tu curso. Puedes seleccionar las fechas como tú quieras y te voy a dar una clase individual, un curso individual. ¿Ok? Y como están aquí y tuvieron también la paciencia, al final de este mes yo voy a dar un curso de Grasshopper y si quieres asistir puedes utilizar este cupón aquí, tomen nota y este cupón lo pueden utilizar para registrarse registrarse y obtener un descuento a la participación sobre el costo de participación. ¿Ok? Este cupón será validado hasta el domingo, o sea, este domingo. Entonces, si quieres participar y utilizar el cupón hay que utilizarlo ya. ¿Ok? Y voy a dar otros webinars, uno será sobre la topología de las superficies NUPS. Esto va a ser muy interesante porque para los que trabajan con RINO casi todos o ignoran o conocen muy poco la topología de las superficies NUPS de RINO y es muy importante para trabajar correctamente con RINO y con Grasshopper. Y después voy a dar un webinar sobre la manipulación de datos, o sea, los árboles, listas y árboles. Esto también va a ser interesante porque es la parte más aburrida de Grasshopper pero es la parte que abre el potencial más grande de Grasshopper. ¿Ok? Entonces, este webinar lo voy a subir online en mi canal de YouTube y voy a compartir el link al webinar en la página web. Entonces, lo pueden ver y ver otra vez si quieren, si les gustó. Y le pido nada más de seguir visitando mi página web y seguir visitando la página Facebook porque voy a subir contenidos y otras herramientas y otro material. ¿Ok? Entonces, esto es todo y nos vemos próximamente por estos medios. ¿Ok? Abrazo a todos. Gracias por participar. Saludos. Gracias.